¡Fuera! 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 Ahora, cuando el pienso ahí están los sombreros antes de en su vida, Estaban pensando con él y yo, río conmigo. Pero mi historia no termina tan corto, tanto lo que haces sin ti Es el final y siempre intentas tener dudas para ti No estás llorosa, no estás llorosa Siempre va a tener que ir a este mar No estás y solta, no sabrás, no lo darte ¡Qué pata! ¡Besónajo! ¡Besónajo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!